No se me ocurre una razón justa, legítima, satisfactoria, honesta para bajar por descargue el nombramiento de un juez o jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No se me ocurre. En nada, en nada lesiona ni a este cuerpo, ni a la rama judicial, ni al país la consideración justa, ponderada y seria de una persona que puede o no, según sea considerado su nombramiento, tener una importancia enorme sobre el destino del país, siendo parte del cuerpo colegiado que establece derechos en nuestra jurisdicción. No se me ocurre ninguna razón honrosa para sin avisar a nadie, sin encomendarse a nadie, decir y ahora los vamos a poner a ustedes a votar por un juez que no conocen. Digo, en lo profesional. Porque a Roberto, al juez Roberto Rodríguez, yo lo conozco desde que tenemos veintipico de años, estudié con él. Fue mi amigo en la escuela de Derecho. Y yo puedo dar fe de su decencia, de su bondad, de su capacidad de trabajo, como han dicho, de sobreponerse a adversidades terribles, pero yo ni por Roberto, ni por ningún juez puedo votar, ni por pena, ni por simpatía, y no creo que lo quisiera. Creo que no es justo ese avalúo. Y que tenía que someterse, como cualquier nominado o nominada, al escrutinio severo, incisivo, de una vista pública. No se trata de darle solamente una oportunidad a él, es que la oportunidad es para nosotras, para las veintisiete personas que estamos aquí, que tenemos ese derecho. ¿Cómo que ahora bajamos por descarga y está entre la espada y la pared y vota sí o no? Yo, genuinamente, conociéndole, yo no sé cómo yo votaría por el juez Rodríguez, yo no sé. Y lo di en repetidas ocasiones, yo quería escucharle en vista pública, y yo quería hacerle unos planteamientos muy específicos. Caramba, y si la idea del Partido Popular era votarle que no, le votas que no, aquí todo el mundo, cada cual, aquí tenemos muchísima experiencia, muchos de nosotros. Pero, le dan una vista a Díaz Reverón, que arrastran ese nombramiento como un cadáver insepulto por tres sesiones. Sesiones, al secretario de Educación, no le dan uno, a ese le dan dos, para que justifique el embeleco del contrato de la consolidación de escuelas. Y al juez, y esos son, el secretario de Educación son para cuatro años, ese se va, si no lo renomina el próximo. A un juez del Supremo, no lo sometemos a un proceso de vista pública. Es que a mí me parece que es una cosa inconcebible. Me parece que falta, insisto, a la honestidad legislativa, al respeto a lo que nosotros venimos a hacer aquí en representación del país. Y todo porque, porque en última instancia la controversia, y salvando las honrosas excepciones que le han dado brillo y prestigio al Tribunal Supremo, porque en última instancia la controversia es si en Puerta de Tierra tenemos el brazo jurídico del Partido Popular o el brazo jurídico del Partido Nuevo Progresista. A la hora de la hora. Esa es la controversia. Yo no estoy en posición de votar por el candidato, por el nominado, a juez del Tribunal Supremo. Y estoy segura que a los que están a favor del descargue, si le hacen preguntas específicas, tampoco las van a saber contestar, pero no queda ese decoro. No queda ese decoro. Y yo no voy a ser parte de este procedimiento, no voy a participar de esta votación que deshonra, deshonra al Senado de Puerto Rico y a la Judicatura. Y yo no voy a participar de esta votación.